¿Qué va a hacer de este señor? Juan Carlos, no, disimula, joder, disimula. Ah, perdona, aquí estoy yo solo. No estás solo, estás conmigo, estoy de maniobra, estoy oculta. ¿No ves que me quieren matar? ¿Quién te quiere matar? Me quieren matar porque he metido en un escape room a Trump, a Putin y a Kim Jong-un. ¡Ah! ¿Qué es? ¡Para, asco! Es que sabes qué pasa, se me ocurrió meterlos a los tres en un escape room y como te tienes que poner de acuerdo para salir del escape room, no se ponen de acuerdo y están metidos en un escape room de Teruel, ¿entiendes? ¿En Teruel? Sí, ahí están. Y ahora yo soy enemiga pública. Enemiga pública como Osama Bin Laden y como Salma Zuzli. Y ahora yo Wendolin, la pobre Wendolin, enemiga pública. ¿Tú crees? Yo creo que sí. Mira, yo tengo mucho miedo, ¿eh? Mira, voy a salir un poco, pero de forma de maniobras. A ver, a ver. Voy a... Oh, estoy en plena forma. Mira, mira, he roto, he roto, he roto el cojín. Así no nos... Tápate. Tápame. Estoy de incógnito ahora, ¿verdad? Sí. Bueno, escúchame, el escape room, ahora tengo mucho miedo porque la CIA me quiere bombardear, ¿sabes? Y la KGB me quiere envenenar. Y los Boy Scouts de la gloriosa Corea del Norte, ¿sabes qué me quieren hacer? ¡Dios bendito! ¡Me quieren cortar pelo! ¡Eso nunca! Me quieren cortar pelo como Kim. ¿Sabes qué, Kim? Te digo, pon foto Kim, por favor, realizadora. Pon foto Kim, porque yo no quiero que me corten el pelo como Kim, y ellos quieren cortarme pelo. ¡Esa foto no! ¡Está realizadora! ¡Esa foto no! ¡El otro Kim, este Kim Gutiérrez! ¡Y quiero el otro Kim Jong-un, por favor! ¡Esa! ¡Mira, por favor! Pues no estarías tú mal con ese corte de pelo, ¿eh? ¿Tú crees, por favor? ¡Liberadito así por las orejas! ¡Ah, qué miedo, ¿no? Es que... ¡Liberadito por las orejas! ¡Mira, por favor! Yo, yo, yo les convoqué solo a Trump y a Putin, pero este hombre quiso venir porque nadie le invita a Cumbre, ¿sabes? Y Trump y Putin decían, ¿pero qué hace este tío aquí? ¡Qué raro! ¿Por qué viene este tío? ¡Y tengo foto, foto de ellos extrañados en Cumbre! ¡Mira! Están comentando, ¿qué hace este tío aquí? ¿Por qué viene? Y a mí me dio pena, ¿sabes? ¡Porque Kim Jong-un es malo! ¡Asesina a personas! ¡Pero también es bueno! ¿Sabes por qué? ¿Por qué? ¡Pues porque montó un programa de televisión para buscarle novio a su hermana! ¡Y eso es muy bonito, Juan Carlos! ¿Tú harías eso por mí? ¿Tú harías un quieres casar... ¿Quién quiere casarse con Gwendolyn para mí, por mí? Un Masterchef, cuenta con ello en cuanto tengamos... ¡Seguro! ¿Un canal de televisión? ¿Qué vas a hacer? ¡Lo quiero ya! ¿Por qué no lo has hecho todavía? ¡Dios mío! ¡Ahora es malo! ¡Ahora me... ¡Ay! ¿Ves? Me he metido contigo y ahora, ¿sabes qué nos bombardea? Las confluencias, podemos y ganemos. ¡Alto el fuego en nombre de Carrillo! ¡Y en nombre de la pasionaria! ¡Y en nombre de Pablo Iglesias de origina! ¡No el otro! ¡Mira, mami! ¡Echo caso como usted a la tuya! ¡Mira, yo monté! ¡Mira, te voy a contar, eh! Yo monté agenda de actividades muy bonita, muy bonita. ¡A ver! Era concurso de mises, jurado de concurso de mises. ¿Eh? ¿Pero dónde? ¡Ah, bueno! Pues allí vamos por el mundo, primero en América, pero invitamos a Anson. ¡Pero con Trump! ¡Claro! ¡Trump! ¡Putin! ¡Que me lias! ¡Estás en la habitación esa! ¡Es que en la cumbre yo monto actividades! ¡Ah! ¡Vale, vale, vale! ¡Entiendes! ¡Vale, vale! A lo mejor a ti te tenemos que invitar a cumbre, ¿no? ¿No has ido tú a concurso de mises? ¡No! ¡Ves, te falta! ¡Luego, cacería de osos por Yellowstone! ¡Gana siempre Venezuela! ¡Así que da igual que me invites o que no me invites! ¡Ah, mira, pues entonces! ¡Me echarán la culpa! ¡Hasta vez contento! ¡Gana Venezuela! Bueno, cacería de osos, ¿eh? Cacería de osos por Yellowstone, que el pobre Bubu ya no puede contarlo. Después fuimos a visitar Muro de Trump. ¡Me emborrachan a los osos para que luego lo disparen! ¡Claro! ¡Hacemos de todo! Yo con tal de contactar a Trump hago de todo. Mira, después fuimos a ver el Muro de Trump y Putin se compró su venil, se compró camiseta que por mí alguien que me quiere mucho me ha traído... ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! Putin no sabemos para quién se compró camiseta, porque no quiere mucho a nadie, no sabemos a quién va a regalar camiseta. Y luego íbamos a rodar el sacón en Las Vegas, y luego íbamos a hacer merendola en McDonald's, porque a Kim Jong-un le encanta el McDonald's, porque no tiene... No tiene... Para Kim ir a McDonald's es como llevarle a ti al bully o al diverso, es cosa excepcional. No solo falta que me digas que hicieron una fiesta de pijamas. ¡Claro! El seracolofón, se enseñaron los misiles, ¿sabes? Se enseñaron los misiles, y entonces todo muy maronil, porque a ellos son machotes, les gustan películas de Godzilla, y Schwarzenegger, y Chuck Norris, y luego ya cogimos un reactor, y nos vinimos a Teruel, y los metí en Runescape, y ahora ninguno quiere salir... ¡Ay, por favor! ¡Stop! ¡Por favor! ¡Pueste el escudo humano, no seas! ¡Tenme un poco de valor, monedero, por favor! ¡Mira, por favor! ¡Mira! ¡Ah! ¡Me están diciendo por pinganillo! ¡Sí, me están diciendo por pinganillo! ¡Que te vayas! ¡No, una cosa! ¡No! ¡Ah, no sé! ¡Tengo noticia bomba! ¡A ver! ¡Que ha venido el hijo de Trump a buscar a su padre a Teruel! ¿Lo sabías? ¡No, no sabía! ¡Mira, ahí titular, el hijo mayor de Trump, fin de semana en Teruel para cazar cabras montesas! ¡Su padre es cabra montesa, eso es! ¡Viene a cazarle a él! ¡Me dicen que no quieren salir, eh, por pinganillo! Bueno, pues, mira, os salís, por favor, me voy a dirigir. ¡Puedo beber agua! ¡Ah, por favor! ¡Puedo beber agua durante el bombardeo! ¡Ay! ¡Por favor, se está muriendo! ¡Dejame disparar! Os digo una cosa. Os salís, King, Trump y Putin de allí del escape room, os mando a Monedero. Os mando a Monedero a negociar. Diles algo, Monedero. Es que le mandas a la dirección de Podemos de Madrid. ¿Tú vas a ir ahí a defender, a hablar con ellos de mediador? ¿Quieres ir de mediador, Juan Carlos? No es nada en comparación. ¿Quieres ir de mediador? No quiero ir. Quiero que se vayan. ¡Ah, mira! ¡No, no hace falta! Porque me dicen que prefieren salir a escucharte a ti. ¡Oh, por favor! ¡Muy bien, misión cumplida, Monedero! Cuando vivíamos en América, make Monedero great again. Muy bien, Juan Carlos. Oye, me voy a ir porque tengo que devolver... Casi te lo agradezco. Sí. Tú siempre tan simpático conmigo y cariñoso, ¿eh? Podrías llegar muy alto si quisieras. Pero... Me voy a biblioteca que tengo... Pero... ¿Qué pasa? Dime. Voy a hacer así para que no disparen. Dímelo. Has llenado de disparos este plató. Está lleno de agujeros. Bueno, por si queremos escapar por alguno de ellos alguna vez. Escúchame, yo me quedaría aquí contigo escuchando tus frases. Somos un programa de paz, no de guerra. ¡Exactamente! Yo por eso me tengo que ir, porque tengo un libro de biblioteca de Corea sin devolver. Y allí, si vas con retraso, la multa es parellón. ¿Entiendes, Juan Carlos? Te entiendo, te entiendo. Bueno, quieras que te traiga refresco o algo que estás un poco... Sí, tráeme agua. Estoy aquí, que me has dejado... Es que me has saltado la pólvora, los casquillos y todo. Claro, es que es lo que tiene la guerra, que hay que estar preparado. Bueno, yo me voy de incómodo. Bueno, gracias. Vale, mira, me voy así. Aprovecha, Lolo. Adiós. Cargas de profundidad. Aprovecha. Como una ola, tu amor llegó a mi vida. ¡Gracias! ¡Por Dios!